Consagración al Inmaculado Corazón de la Santísima Virgen María Oh Virgen María, Madre de Misericordia, Poderosísima Reina del Cielo y de la Tierra De acuerdo con tu deseo dado a conocer en Fátima Me consagro hoy y para siempre a tu Inmaculado Corazón Te confío todo lo que tengo y todo lo que soy Reina sobre mí, querida Madre Para que sea tuyo en la prosperidad y en la adversidad En la alegría y en la tristeza En la salud y en la enfermedad, en la vida y en la muerte Corazón compasivo de María, Reina de las Vírgenes Vela por mi mente, mi alma, mi cuerpo y mi corazón Y presérvame del diluvio de impurezas que tanto lamentaste en Fátima Quiero ser puro a semejanza tuya Y quiero espiar los muchos crímenes cometidos contra Jesús y contra ti Quiero invocar para mi país y al mundo entero la paz de Dios En la justicia y la caridad Consciente de esta consagración prometo ahora Esforzarme por imitarte mediante la práctica de las virtudes cristianas Me propongo recibir la Sagrada Comunión El primer sábado de cada mes Y ofrecer diariamente cinco decenas del Santo Rosario Con todos mis sacrificios en el espíritu de penitencia y reparación Amén Yo pecador renuevo y ratifico hoy en tu corazón Oh Virgen Madre Inmaculada los votos de mi bautismo Renuncio para siempre a Satanás A sus pompas y obras Y me entrego enteramente a Jesucristo la sabiduría encarnada Para llevar mi cruz en pos de Él Todos los días de mi vida Y ser más fiel a Él que nunca antes Reina del Santísimo Rosario En presencia de toda la corte celestial Te escojo este día como mi Madre y Señora Te entrego y consagro a ti y a tu corazón inmaculado Como a tu hijo y esclavo del amor Mi cuerpo y mi alma Mis bienes tanto interiores como exteriores E incluso el valor de todas mis buenas acciones Pasadas, presentes y futuras Dejándote a ti el pleno y total derecho De disponer de mí y de todo lo que me pertenece Sin excepción Según tu beneplácito para mayor gloria de Dios En el tiempo y la eternidad Amén Inmaculado Corazón de María Sed la salvación del alma mía Inmaculado Corazón de María Sed nuestra salvación Así sea